Me rompieron con la noche Ya nunca más ahora malo me recuerdo Las mentiras que te vi De los cuentos que creí Fumo un cigarrillo Ya sin ganas Me miro en el espejo y veo A un hombre hoy Cuando en realidad me siento como de cien años Y la noche no termina Cuando el alba la ilumina Y la noche no se acaba Con el sol de la mañana Me tiro a la calle A caminar esta tristeza Quiero perderla entre la gente Atravesando soledades Para dejar que corra libre Un manantial del corazón Voy a dejar que corra libre Un manantial del corazón Abriendo el canto Abriendo el canto Mi voz se quiebra Cruzando llanto Contigo luna Para dejar que corra libre Para dejar que corra libre Un manantial del corazón Voy a dejar que corra libre Un manantial del corazón Y abriendo el canto Mi voz se quiebra Mi voz se quiebra Cruzando llanto Contigo luna Y al celebrar Brindaremos por ti Abriendo el canto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!